Un nuevo puesto de mando unificado citado por el gobierno departamental para concertar acciones que ayuden a impulsar la vacunación contra el COVID-19 en los 87 municipios del departamento, se acordó exigir en aforo de 100% el carnet de vacunación. Bueno, hemos terminado una importantísima reunión del puesto de mando unificado del departamento de Santander y en este encuentro muy fructífero, muy benéfico, se ha acordado junto a autoridades municipales, alcaldes, secretarios de salud, salas situacionales, diferentes académicos, representantes de las IPS, EPS y los gremios, debemos implementar que el carnet de vacunación COVID-19 sea solicitado para el ingreso a eventos, ferias y establecimientos y principalmente en esos municipios que extendieron el aforo al 100% de acuerdo a la resolución 1687 del Ministerio de Salud y todas las consideraciones nacionales que se están teniendo en cuenta en este momento. Así las cosas, el ingreso a eventos, ferias y establecimientos principalmente en los municipios que extendieron el aforo al 100% de acuerdo a la resolución 1687 del 2021, despedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deberá exigir dicho documento. Hay que incrementar la vacunación contra el COVID-19 por día, por eso un llamado muy especial que hacemos desde el gobierno departamental para que se alcance el 70% de la población inmunizada en el mes de diciembre. Y se hace un llamado desde la Secretaría de Salud, la gerencia del COVID del departamento, a intensificar la búsqueda activa comunitaria de los casos COVID para realizar el cerco epidemiológico y el aislamiento de los contagiados, especialmente en los municipios que tienen una tasa de muestreo baja. Se ha pedido a los mandatarios del departamento y del área metropolitana de Bucaramanga que la medida no se haga obligatoria para el comercio en vista de que se está en pleno proceso de reactivación económica.